Hoy comenzó a aplicarse en Montería la estrategia 5x2, 5 días de apertura comercial por 2 de cierre, una decisión que ha causado polémica pero que además viene precedida por un fin de semana con bastante indisciplina social. Durante el pasado fin de semana y pese a tener unos registros altos en contagios y a medidas como el toque de queda, las autoridades impusieron 342 comparendos por incumplimiento de normas en Montería. Asimismo, 17 personas fueron capturadas. Hicimos una caravana por la seguridad de la mano con nuestro ejército nacional, con nuestra Secretaría de Gobierno, donde impactamos, como usted lo manifiesta, más de 10 barrios. En particular lo que encontramos fue unas fiestas al interior de sus casas o en las terrazas, en donde hubo la necesidad de trasladar a 8 personas al centro de protección, teniendo en cuenta que se encontraban violando el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Por otra parte, hoy comenzó en Montería la implementación de la estrategia 5x2, la cual consiste básicamente en 5 días de apertura comercial y 2 de cierre total. Esto ha generado controversia y diversas opiniones en la capital cordobesa. Lo que está haciendo el señor alcalde y el señor gobernador están haciéndole error más grande, porque si quieren hacer 5x2, ¿por qué no hacen 5x2, pero que la gente o cierre a las 5 de la tarde? Bueno, a mí me parece que es muy buena, ya que nosotros hemos sufrido bastante, es más, hemos estado abandonados por el Estado prácticamente. Pero tenemos que sabernos comportar ante esta enfermedad, que si no nos sabemos comportar va a ser peor. Con la implementación de la estrategia 5x2 también se modifica el pico y cédula en Montería, el cual pasa a dos dígitos por día.